Música Con laboratorios móviles de café el gobierno departamental espera fortalecer este sector productivo en el Huila En Bogotá esta semana se definen temas importantes para el desembolso de los 5.8 billones para los municipios Avanza a buen ritmo Placahuella en Fátima En la Registraduría Municipal del Estado Civil se alista la logística para las elecciones regionales Luego de resultar herido con un arma cortopunzante falleció en Neiva un ciudadano plateño Habitantes del barrio Ladriza siguen comprometidos en propiciar una mejor convivencia Jornada de ornato y aseo en el sector Hola que tal, muy buenas noches, gracias por preferirnos Un avance importante ha tenido la ejecución de obras de Placahuella en la vía que conduce a la vereda de Fátima Donde se adelanta la construcción de 200 metros que se ubican a un punto crítico del tramo vial Un aporte positivo entregó la alcaldesa de La Plata, Gloria Fanny Caupás Quien en representación de Luila asiste conjuntamente con otros 30 alcaldes Que a nivel nacional fueron designados por el presidente Juan Manuel Santos En la mesa permanente donde se discuten los anuncios hechos por el mandatario En el pasado Congreso Nacional del Municipio celebrado en Cartagena La mandataria que en esa semana viajó de nuevo a Bogotá para seguir avanzando en estos asuntos Con otros alcaldes de la mesa dijo que en la primera semana estuvieron discutiendo la distribución Que el gobierno nacional hará de los 5.8 billones de pesos que anunció el presidente Y para ello estuvieron sentados con los representantes del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público y Delegados de Planeación Nacional Logramos todos los alcaldes que estábamos representando a todos los demás alcaldes del país Sacar unas conclusiones muy buenas que permiten en este momento ya encontrar unas reglas claras Para poder determinar o poder acceder a esos recursos de los cuales hablaba el señor presidente de la República En Cartagena correspondiente a esos 5.833 billones de pesos Dijo que estos recursos estarían enfocados al tema de regalías Donde los municipios tuvieron una reducción del 30% para la vigencia 2015 y 2016 Y como parte de la compensación se realizará la distribución de los 5.8 billones de pesos a través de LOCAT La alcaldesa dijo que estos recursos por ejemplo en los municipios no productores van a tener esta compensación Que les permitirá equilibrar los presupuestos y no van a tener afectación por la reducción del 30% del recorte de las regalías Están enfocados hacia las regalías de los cuales nosotros los alcaldes del país tuvimos una reducción del 30% Para la vigencia 2015-2016 Es decir, este bienio se nos recorta el 30% Y como parte de esa compensación y el compromiso que ha asumido el señor presidente Hicimos ese ejercicio, esa tarea de trabajo con Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda Y esos recursos quedarán distribuidos a través de LOCAT Todos los municipios estarían por encima gracias a que esa compensación que se va a dar Es decir, no va a haber un desajuste en los proyectos que habían presentado los municipios En esta misma mesa técnica, los alcaldes y el Ministerio de Hacienda Defendieron los derroteros para acceder a los recursos de FONPED Ustedes saben que para utilizar estos recursos del FONPED En el momento deben de ser utilizados de acuerdo a la fuente donde vengan los recursos Si es de regalías, pues debe de ser de regalías O si es de agua potable, deben de invertirse en estos recursos en agua potable Una vez lleguen a las cuentas de los municipios Pero también nos ha dicho Planeación Nacional que en el Plan de Desarrollo Ha quedado un artículo y es lo que esperamos todos los alcaldes A partir de mayo queda estipulado que estos recursos que vuelven a los municipios Que son de los municipios, el Ministerio de Hacienda los va a transferir Y vamos a tener la oportunidad de invertirlos de manera libre O sea, va a ser de libre inversión y podemos invertirlos en cualquier tipo de proyecto Que tenga pendiente los municipios de Colombia En relación con este tema, se espera que no sean solamente 200 municipios Los que puedan acceder a estos recursos del FONPED Sino que tras la auditoría que se realiza a la FIDU previsora Donde se encontraron algunas inconsistencias La cifra de municipios se puede ampliar a unos 400, dijo la alcaldesa Desde ese martes los alcaldes se reúnen de nuevo en la ciudad de Bogotá Donde se continuará avanzando con estos asuntos nacionales La alcaldesa dijo que esa representación ha sido muy importante para el Huila y nuestro municipio Es muy importante participar en todos estos eventos que se hacen En tener un liderazgo nacional Somos 30 alcaldes de todos los 1.100 alcaldes del país Y es muy interesante, Edward, porque además de que llevamos la vocería de todos los alcaldes a nivel nacional Tenemos la oportunidad de trabajar directamente con los ministros Con los directores a nivel nacional de los diferentes institutos descentralizados Entonces esto nos permite como municipio ir adelante y tener una oportunidad más Con ellos podemos trabajar de la mano, escuchan nuestras inquietudes que tenemos Así que agradecemos a nuestro presidente que nos dé esta oportunidad importante Para poder trabajar de la mano y que todos los problemas de los municipios De las diferentes regiones de Colombia sean escuchados por los diferentes ministerios La Registraduría Municipal del Estado Civil avanza en la preparación de la logística Para la realización de los procesos electorales que se tendrán este año Uno de ellos, la consulta interna de partidos que convocó para este mes de abril La entidad tiene pendiente la entrega de documentos de identidad Que están represados en las oficinas de La Plata Bueno, primero que todo un saludo muy especial a todos Para esta semana la Registraduría ha autorizado el trabajo hasta las 7 de la noche Para entrega de documentos de identidad, solamente entrega de documentos de identidad Los procedimientos normales que venimos desarrollando de cedulación, registro civiles Van en sus horarios normales Pero entonces se le comunica a la gente que puede acercarse a reclamar Nos están llegando cédulas, nos están llegando tarjetas de identidad Pueden acercarse a reclamarlos en el horario hasta las 7 que tenemos adicional Hasta las 7 de la noche Hasta el día viernes, el día lunes no tenemos servicio Porque estamos en el tema de escrutinios por las elecciones de consultas y partidos De movimientos políticos que se desarrolla el 19 de abril ¿Hay un buen número de documentos pendientes por entregar? Sí, a la fecha tenemos más o menos unos 900 documentos por entregar Se adelanta en el Huila la ejecución del proyecto nacional denominado Escuela Nacional de Café Y en el Huila se avanza en el marco de esta programación con un convenio En el que están comprometidos además del gobierno departamental El SENA y el Comité de Cafeteros por el orden de los mil millones de pesos Uno de los componentes es el de información o más bien formación a los 35 municipios productores de café del Huila Y la adecuación de estructuras en laboratorios en Gigante y Pitalito Dentro de los planes del gobierno seccional está el de realizar la entrega de un aula móvil de café en los próximos días Elementos que para que pueda estar presentes en eventos del Huila Se deben pedir prestados con 60 días de anticipación al departamento de Caldas Entonces en el marco de la ejecución de ese proyecto vamos a tener un aula móvil Que esperamos entregarla en el marco de la feria que vamos a tener en la ciudad de Neiva De Expo Agro Huila 2015 al cual están todos cordialmente invitados Para beneficiar a los 37 municipios del Huila con estos laboratorios El departamento presentó una propuesta para dotar con laboratorios móviles a otras dos regiones del Huila Entre ellos el occidente tendría como operador en este caso al SENA La Plata Hemos presentado en lo concertado con el gobierno nacional, con el Ministerio de Agricultura Un proyecto de fortalecimiento a este proyecto de Escuela Nacional del Café ¿Fortalecimiento en qué? En que debemos garantizar la infraestructura de laboratorio en las dos zonas faltantes de nuestro departamento Entonces vamos a tener una inversión para el occidente del Huila De alrededor de mil millones de pesos en el marco de este proyecto Donde vamos a garantizar una infraestructura de laboratorio Aquí en el municipio de La Plata De al cual pueden tener acceso todos los pequeños productores de café del occidente del Huila Y vamos a tener una aula móvil para el occidente del Huila Operada por el SENA acá en el municipio de La Plata Entonces ese proyecto de fortalecimiento Tiene un valor alrededor de cuatro mil millones de pesos Y costa de tres aulas más Entonces vamos a garantizar, seríamos el único departamento Con cuatro aulas móviles de café especial Una en el centro del Huila Otra en el sur del Huila Otra en el norte del Huila Y una en el occidente del Huila En el municipio de La Plata Mi sueño antes de tener a mis hijos Siempre fue como viajar por todo el mundo Y yo soñaba con, tal vez en este momento Estar representando a Costa Rica en Olimpiadas y demás Yo soñaba con ser contadora Tener mi propio salón de belleza Con estudiar Pero nunca me pusieron poner a estudiar porque no había dinero Yo era bailarina de comparsa Creo que seguro hubiera seguido haciendo lo mismo A mí me hubiera gustado ser dentista Una profesión así Bueno, tal vez en algún momento me planteé el objetivo De irme a Brasil y sacar una maestría Muchas personas a mi edad van de tiempo completo a la universidad Muchas personas a mi edad van de fiesta Muchas personas a mi edad me preocupo por trabajar y recuperarme Para que mi hijo tenga un futuro mejor Yo no cambiaría a mi hija por ninguno de mis sueños Mi hija es única y amo a mi hija Si yo tuviera que regresarme Y decidir en ser la grandiosa atleta Que va a conocer muchos países Y ser mamá me quedo con ser mamá No Jamás cambiaría ningún sueño por mi hijo Mi hijo es mi sueño más grande No, nunca me voy a arrepentir de haber tenido mis hijos Esto es lo que yo quise Y ellos son mi bendición Y por eso yo hago todo lo que hago ahorita El amor de una mamá yo creo que no es comparado con nada en el mundo Tanto que si tuviera que desaparecer para que él estuviera yo lo haría Mi ilusión todos los días es volver a la casa y que él esté Y verlo, aunque sea un ratito Creo que mi vida sin ellos no podría ser como Como es ahora Como esa vida especial, esa vida con luz Que él llena todos los espacios Siempre No tengo palabras Te amo Te amo mamá Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos mirado el respaldo positivo de la comunidad, se acudió al llamado a hacer el trabajo que veníamos planeando durante esta semana y el respaldo tanto de la comunidad del barrio Las Prisas como barrios aledaños que se han vinculado a esta gran actividad y ha sido un gran éxito. La idea es seguir trabajando por buscar mejorar el entorno en este sector de La Prisa. Por supuesto, don Eduardo, mira que se llevó a cabo la jornada de trabajo, pero también el tiempo fue un poco corto, digamos, nos faltó tiempo y tenemos algunos sectores por los cuales también queremos evacuar esta parte. Y, por supuesto, mira otras actividades en las cuales podemos vincular a la comunidad a llevar a cabo estas actividades y otras en desarrollo y el bienestar de la comunidad. La idea es seguir trabajando por un barrio desde donde se respira un ambiente saludable para sus habitantes. Varios comerciantes, comunidades de otras áreas y de la administración y policía se sumaron a este propósito de los habitantes de Las Prisas. Lo que se realizó fue, digamos, la limpia de la quebrada del Zapatero y del caño que queda por el otro sector, el caño de aguas lluvias que viene desde el sector del Guamito, La Libertad. Se hizo una jornada de limpieza, desmatona con guadañas, con machetes, entre otros se hizo recolección de basura, de residuos que estaban sobre estos caños. La acción que ha emprendido la comunidad ha dejado ya un mejor ambiente gracias al compromiso de todos sus residentes. A ver, María, esto ha sido muy bueno todo lo que se ha hecho por el barrio, la limpieza y todo, todo muy bien organizado. La gente ha salido, la gente ha colaborado hartísimo. ¿Se nota el compromiso de la comunidad? Sí, se nota el compromiso de los barrios con los barrios adecinos a Las Prisas también. Hoy los precandidatos a la alcaldía municipal nos hablan sobre a qué proyecto regional le apuntarían. A ver, proyectos regionales, yo pienso que hay que primero que todos sentarnos, si Dios nos lo permite, llegar a la alcaldía con los otros alcaldes de la región, incluyendo inclusive los dos de la zona del Cauca, y hacer un análisis con ellos qué es lo que más nos conviene. Obviamente tiene que estar articulado al sector agropecuario, la parte de la agroindustria, la parte del procesamiento de la leche, el manejo de la leche, el mismo matadero municipal que hoy en día viene liderando la Asociación de Ganaderos de la Plata, y que ya han conseguido unos recursos, hay que darle continuidad, hay que darle presencia del municipio, hay que presentar esas propuestas y acompañarlos y ayudarles para que esos proyectos se conviertan en una alternativa, tanto de trabajo como en la parte sanitaria y se pueda ofrecer productos de calidad a la sociedad de consumo. El proyecto regional al que yo le apuesto es a poder nosotros brindarle viabilidad de servicios públicos, no solamente al municipio de La Plata, sino a toda esta región del occidente del Huila. Nosotros tenemos acá unas fuentes de agua muy importantes, ¿por qué no podemos irrigar desde la parte alta de Belén hasta la parte baja de nuestro vecino municipio de Tesalia, en un gran proyecto hídrico y poder generar empleo y poder generar esas alternativas de solución que no tenemos en este momento en materia de servicios públicos? Yo pienso que La Plata es un municipio que debe apuntarle en estos momentos a dos aspectos importantes, dos proyectos macros. Uno, que debe ser el tema de la articulación de las vías. Nosotros debemos conectarnos con las demás ciudades. Y el otro tema que lo tengo claro y que vamos a luchar es articular el tema de la región. Nosotros debemos unirnos, municipio de Tesalia, municipio de Paicol, Nátaga, la Argentina, Belalcázar, Paez, a empezar a enfocarnos en que todos trabajando en un mismo tema y hoy la ley no lo permite. Ustedes de pronto más adelante tendrán la oportunidad de averiguar en qué consiste el G11. El G11 es un programa que está estipulado en el programa nacional que tiene en estos momentos la presidencia del doctor Santos, que le permite a los municipios unirse en ese tema de región para desarrollar muchos aspectos importantes. En el municipio de La Plata sería el sector transporte, el sector de vivienda y el sector campesino enfocado en el tema de productividad y competitividad. Hay varios, pero esta noche usted me da la oportunidad de hablar el más urgente que tiene hoy el municipio de La Plata. Es necesario que los cinco alcaldes del occidente del departamento de Huila busquemos el tema de la planta de tratamiento de residuos sólidos para este sector del departamento de Huila. No es posible que se nos haya incrementado en más del 50% un tema que es el transporte, la recolección y disposición final de residuos sólidos en el municipio de La Plata. Me enviaban hace pocos días a través de mi línea celular los datos y lógicamente en eso no hay que culpar actuales administraciones. No, tenemos que culpar seguramente los procesos que se han venido dando a lo largo de muchos años y en el municipio que han llevado a que nos cierren la planta de tratamiento de residuos sólidos y que además ha dejado sin trabajo a 30 familias de esta localidad. En una clínica de la ciudad de Neiva murió Ardel Hulager Castro Zanabria, un ciudadano de La Plata quien había recibido dos heridas mortales con arma corto punzante en una gallera el pasado sábado en la noche. Alder, de 26 años de edad, había llegado en compañía de un amigo a disfrutar de un juego de gallos que se realizaba en la vereda La Guinea, jurisdicción del municipio de La Plata. Allí recibió las heridas que le propinó un desconocido, aunque alcanzó a ser trasladado hasta el Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata, Huila y de allí remitido a una clínica de la ciudad de Neiva, la gravedad de las lesiones hizo imposible su recuperación y en la mañana del lunes falleció. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes en Multinoticias. En la ciudad de La Plata, los empresarios del campo deportivo Tijuana tienen varios eventos para realizar en los próximos días. En los próximos días se estará dando a conocer la convocatoria para ser parte de la selección La Plata que participará en el campeonato departamental organizado por la alcaldía del municipio de Garzón. Además, otros eventos que se realizarán en el campo Tijuana nos los da a conocer Faiber Giraldo, empresario de este escenario deportivo. Bueno, con el tema de selección La Plata queremos hacer una convocatoria próximamente unos 15 o 20 días, una convocatoria abierta porque aprovecho el espacio aquí en el medio. Para todas las personas que quieran, los muchachos que quieran pertenecer estén pendientes que este año la selección La Plata vuelva a participar en el departamental organizado por la alcaldía de Garzón. También queremos hacer pública la intención de formar un campeonato infantil porque la verdad, lo que es la visión del club deportivo platense es empezar a trabajar con el semillero de niños a partir de los 5 años. También tenemos con mi compañero Virgilio Urbano un 30 horas de categoría indígena. Creo que la fecha sería más o menos los primeros días de mayo es un 30 horas de fútbol 8. Es algo novedoso, algo que no se ha hecho. La idea es empezar con la comunidad indígena porque queremos vincular a todos los representantes de las etnias. Varios futbolistas de nuestro municipio que ya se encuentran entrenando en diferentes equipos del fútbol colombiano son apoyados por esta dupla de empresarios plateños como lo manifiesta Virgilio Urbano. Para contarles a todos los municipios de La Plata que gracias a Dios a la participación que hubo el año pasado de la selección La Plata en el campeonato departamental se lograron bastantes éxitos en todos los jugadores del municipio de La Plata. Gracias a Dios a esa participación que hubo en el campeonato departamental logramos ubicación de, como lo decíamos ahora rato, de Camilo, el jugador Camilo, el popular Posillo que está participando en estos momentos en las inferiores del Junior de Barranquilla y también del popular Marahona que está en las inferiores del Tolima. Y como todo el mundo lo sabe, también de Oscar, Oscar que también está en Medellín y por aproximadamente en 20 días estará viajando al Brasil a participar en el equipo donde él está participando que ya está convocado para allá también. De otro lado, aquí en la ciudad de La Plata en los próximos días se estará inaugurando el primer campeonato de fútbol 9 en la cancha de los hermanos Martínez en el barrio La Estancia, en pleno centro de nuestra ciudad ahí al terminar la carrera tercera. Las planillas las pueden obtener en la calle sexta número 8 a 05 del barrio Ramírez Otalora. A nivel de nuestro departamento, la selección de lucha obtuvo excelentes resultados en el Open Nacional que se realizó en el departamento de Antioquia Clasificando a varios deportistas a los Juegos Atléticos Nacionales. 19 luchadores del Huila participaron en la primera Copa Colombia de lucha clasificatoria a los Juegos Nacionales evento realizado en el municipio de La Ceja en el departamento de Antioquia. Gracias a un aporte que realizó el Inder Huila la Liga de Lucha compitió en el certamen deportivo logrando 12 medallas. El Huila conquistó el oro con los luchadores Hernán Darío Ipuz y Andrea Carolina Olaya Herrera 3 preseas de plata y 7 de bronce. Además de las preseas obtenidas el equipo de Huila ocupó el segundo lugar en la categoría libre masculino y el tercer lugar en el libre femenino del torneo nacional. La segunda y última Copa Colombia de lucha clasificatoria a los Juegos Nacionales está prevista para el mes de mayo en la ciudad de Medellín y en donde el departamento de Huila aspira a clasificar a 15 deportistas a la gesta deportiva más importante del país. De otro lado el Atlético Huila prepara ya su compromiso de mañana en el marco de la Copa Águila en donde enfrentará al Deportivo Pereira en el Estadio Guillermo Plaza Salcid de la capital de nuestro departamento con la mira de ganar y así poder buscar un cupo en la siguiente fase de este torneo. A nivel nacional importantísima ha sido la presentación de la delegación colombiana que participa en los Panamericanos de pista y ruta en Aguascalientes, territorio mexicano. Recordemos que de esa delegación hace parte un ciclista nacido en nuestra región. Se trata de Harold Tejada quien fue convocado para ser parte de esa preselección y él ganó la medalla de plata junto a tres compañeros más en la prueba de pista. En la jornada inaugural del certamen continental que se disputa en Aguascalientes, México el seleccionado nacional conquistó su primer título en la modalidad de persecución por equipos con la cuarteta integrada por Julián Cardona, Javier Ignacio Montoya, Harold Tejada y Wilmar Molina. Recordemos que Harold Tejada es oriundo del departamento del Huila. Los colombianos dominaron con comodidad la prueba en la que lograron un registro de cuatro minutos, cuatro segundos y cuatrocientas noventa y cinco milésimas menos que el equipo anfitrión. Aunque la carrera fue muy buena, no le alcanzó al grupo nacional para bajar el récord panamericano impuesto el año pasado también por el seleccionado colombiano. En la prueba del Scrat, la antioqueña Paula Andrea Patiño hizo una inteligente competencia y se adjudicó la presea de bronce. México lidera el medallero general con una de oro y tres de plata, seguido por Colombia con una de oro, una de plata y una de bronce. Hasta aquí las noticias deportivas en Multinoticias en este martes 14 de abril. Buenas noches. Vamos a esta hora con otros hechos regionales de nuestros aliados de TV Noticias en la ciudad de Neiva. El 10 de abril se convierte en fecha significativa para los neivanos y convertida en efemérides donde con punto honor, causa social y verdadero sentido de vida, los neivanos conmemoran el día en que un pueblo se levanta para exigir respeto por la existencia de una corriente acuática vital para la vida, el río Las Eivas. Un día muy significativo en la vida de nuestra municipalidad. El día que un pueblo toma la decisión de levantarse en defensa de nuestro territorio sin necesidad de utilizar la fuerza, las armas, gracias a Dios se logra evitar el proceso de exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca hidrográfica del río Las Eivas. Por consiguiente, este día no puede pasar en vano, tiene que quedar registrada en la historia de nuestra municipalidad como ese día del civismo, de la solidaridad, del amor a lo propio, del amor a nuestro territorio. El Comité Cívico, vigente desde hace más de un año, desarrollará una programación participativa especial. Y por supuesto, contamos ya con el acompañamiento de la administración municipal donde se va a expedir inicialmente un decreto donde se va a significar anualmente o para siempre el día 10 de abril como el día de la cuenca hidrográfica del río Las Eivas y se va a convocar además a nuestros conciudadanos para que hicemos la bandera en Eiva este día tan importante para la vida de nuestro municipio desde el punto de vista ambiental de protección del medio ambiente y especialmente de protección de los ríos de protección de la vida. La celebración cuenta con una programación clara, concreta y bien definida. Bueno, tenemos previsto inicialmente un acto cultural festival del río en defensa de la vida. Es un tema muy hermoso, aspiramos salir desde la alcaldía municipal hasta el centro de convenciones donde las instituciones educativas van a participar y todos los ciudadanos verdaderamente con un sentido patriótico vamos a salir a hacer un acompañamiento masivo en esta manifestación de solidaridad, de amor por nuestros recursos naturales y por nuestro territorio. Y en segundo lugar ya en las horas de la tarde 12 en punto de la tarde iniciamos en el centro de convenciones un acto académico con unos conferencistas de talla nacional donde vamos a hablar sobre los planes de ordenamientos de cuencas hidrográficas entre otros invitados que van a estar disertando sobre estos temas tan importantes. Así que para nosotros es un día muy significativo en la vida de nuestra municipalidad. La jornada del día de abril es una demostración de la vigencia del Comité Cívico Río La Ceiba como organismo representativo de la base popular de la sociedad neivana con objetivo altruista. Hasta aquí nuestra emisión de Noticias. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes arroba multinoticiasc4 en la fanpage multinoticiasmagazinregional. Gracias por preferirnos. Hasta mañana. La próxima emisión suscríbete Fiscal